Acá de lo que se trata es de coayudar en firmar un convenio de cooperación interinstitucional entre el Lato y nuestro distrito, sobre todo para que haya control, control y fiscalización y lo más importante, erradicar la informalidad y suscribir un convenio que lo que hace es poner orden en los distritos. Acá lo que estamos es poniéndonos de acuerdo dos autoridades para ordenar lo más importante que es el tránsito. Un problema que enfrentamos todos los peruanos y peruanas en distintas partes de la ciudad y sobre todo en la Molina, etc. Porque vemos cómo se demoran los buses, vemos cómo viene el transporte informal. Esa es una oportunidad magnífica, Diego, de trabajar juntos y mostrar que estamos acá para trabajar con un mejor transporte más rápido, seguro y formal. Muchas gracias. Gracias.